Hola buenas, soy Colchero Mix y en este vídeo os voy a enseñar cómo completar la misión secundaria de la Mujer Llorosa. Vamos a coger el punto desde el interior de la calle Elysium y fijaros en mi recorrido. Os voy a enseñar dónde está la mujer. Bajamos por aquí y ya podéis ver que la mujer está empezando a llorar. Lo que tenemos que hacer es buscar al supuesto hijo de la mujer, al bebé. Así que nos venimos aquí y vamos a hablar con ella. ¡Gracias, Samo! Y os voy a enseñar dónde está, así que hago un corte y os enseño. Pues bueno, nos venimos al punto de aquí. Os enseño dónde estoy en Ayuntamiento de Krat. Desde aquí vamos a partir y os voy a enseñar dónde encontrar el supuesto bebé. Subimos todo el resto. Y si giramos a la derecha, aquí lo encontraremos. Yo ya lo tengo, encontraréis aquí un muñeco, pero bueno, si no lo tenéis, lo encontraréis aquí. Yo os lo enseño. Y bueno, si venimos a hablar de nuevo con la mujer. Nos da la opción de mentir o decir la verdad. Yo iba a decir la mentira y a mentir, ya que soy Pinocho, pues miento. Y ya está, ya podéis ver, hemos conseguido un vinilo, que ya haré un vídeo de cómo conseguir todos los vinilos. Y nada, aquí ya me despido. Espero que el vídeo haya sido de ayuda. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.